Y se va, a ver si me ve, mi cabello, mi chica me dejó, por un sabor que va pero que no Me ve, cabrón, hay como mi cabrón, mi chica me dejó, por un lado de esto No me voy a cansar de decirlo nunca, cada vez que me muestran